Quiero mostrarte ya cuál es la mejor estrategia de marketing del mundo y para eso, lo primero que quiero hacer o necesito hacer para poder comentarte este concepto o comentarte la estrategia es compartir contigo un concepto muy importante que se llama la escalera de valor. Ok, la escalera de valor. Entonces, la escalera de valor la verdad es que es un concepto que yo personalmente lo venía utilizando sin saber que tenía un nombre, ¿cierto? Yo de alguna forma intuitivamente hice esto, tenía una escalera de valor. Lo único que pasa es que no sabía qué se llamaba la escalera de valor o que algunos autores le llamaban la escalera de valor, pero intuitivamente ya lo estaba haciendo. Y, de hecho, hay un libro que yo tengo acá atrás que es este, si no me equivoco, que es .com Secrets o no recuerdo si es este o Expert Secrets, el que enseña el concepto. Aquí está. Aquí está. Aquí está. La escalera de valor. De hecho, fíjate. Este, la gráfica que yo estoy mostrando acá en el libro es la misma gráfica que está ahí en el computador, pero en español, ¿cierto? Entonces, si bien yo ya estaba implementando este concepto de la escalera de valor en mi negocio, era un concepto que ya existía y que muchos autores, como por ejemplo Russell Brunson, que él no fue el que lo inventó, no fue él el que lo inventó, seguramente él lo escuchó de otro lado. Entonces, si bien yo lo estaba haciendo intuitivamente, ya de alguna forma existía como en la literatura. ¿Y qué es la escalera de valor? ¿Cierto? Por un lado, tenemos el eje Y y el eje X, ¿cierto? El eje vertical y el eje horizontal, donde en el eje vertical tenemos el valor, ¿cierto? El valor que transmite el, digamos, producto. Y en el eje horizontal, en el eje de las X, tenemos el precio del producto. Entonces, en la medida que nos movemos a la derecha, el precio va aumentando y eso va aumentando en conjunto con el valor y por eso es una línea recta con pendiente, ¿cierto? Positiva. ¡Gracias!